El Horus Gorgon es un mecha que no quieres tener ni cerca ni lejos. Tiene 12 puntos de vida, aunque no tiene armadura, tiene muy buena puntuación de defensa electrónica, una puntuación de salvación, lo que lo convierte en bastante resistente contra, en general, ataques de estado, lo que le garantiza que es capaz siempre de moverse y de llegar a donde quiere. No solo eso, sino que además tiene reacciones que le permiten moverse para proteger a un aliado y tiene también sistemas que le permiten, cuando alguien intenta atacarle, castigarlo y si falla el ataque, que se lleve diferentes estados o diferentes puntuaciones de daño. Su poder de núcleo hace que no puedas mirar en su dirección, que te quedes tonto si miras en su dirección, tanto si eres humano como si eres una persona electrónica o un sistema. Y todos sus sistemas básicamente le dan reacciones adicionales, poder de control adicional y en general, si quieres jugar fuera de tu turno, no en tu turno, utiliza el Horus Gorgon. Esto ha sido Lancer en un minuto.